planificas un viaje a las vegas quédate viendo este vídeo porque te compartiré las 20 cosas que no debes hacer en las vegas si es tu primera vez pasando por el canal quiero invitarte a que te suscribas que me regales un like y que me sigas en mis redes sociales sin lugar a dudas te espera mucha diversión en las vegas y para que la pases aún mejor te traigo las 20 cosas que no debes hacer para que así no arruines tus vacaciones en las vegas número 1 no le digas a nadie que es tu primera vez en las vegas porque muchos podrían sacar provecho al saber que eres un novato en la ciudad especialmente los taxistas vendedores ambulantes agentes de ventas de tiempo compartido nadie debe de saber que es tu primera vez porque podría ser víctima de las clásicas trampas para turistas si te preguntan nunca digas es mi primera vez número 2 no cometas el error de fumar en una habitación para no fumadores porque la penalidad por hacerlo puede costarte más de 500 dólares muchos creen que pueden fumar en todas las áreas del hotel ya que permitido hacerlo en la mayoría de los casinos y lobbies pero no en las habitaciones si tienes el hábito de fumar debes pedir una habitación exclusiva para fumadores número 3 no te aventures a explorar las vegas solo porque podría ser un poco peligroso me refiero a salirte especialmente de noche de la zona conocida como el strip si bien la zona de los hoteles es segura las calles aledañas no lo son por lo cual no recomiendo nunca andar ni explorar solo las zonas aledañas al street porque podrían encontrar cosas no muy agradables preferible estar sobre el strip donde está 100% vigilado y seguro número 4 mucho cuidado con los vendedores callejeros especialmente con los que venden botellas de agua tickets para shows y otras cosillas porque todo podría tratarse de una estafa los tickets podrían ser falsos y el agua embotellada rellenada con agua común de la pila recomiendo no hacerlo número 5 la prostitución es ilegal en la ciudad de las vegas y en el condado clark eso no quiere decir que no suceda pero si las autoridades te cachan solicitando o pagando por sexo podría ser murtado y hasta mandado a la cárcel y la multa podría ascender hasta mil dólares y pagar una sentencia de hasta seis meses tras las rejas no asuman que porque las vegas es la ciudad del pecado pueden hacer absolutamente todo porque es un mito que no es cierto número 6 si bien el consumo de cannabis de modo recreacional es legal en las vegas está prohibido hacerlo en espacios públicos no se debe hacer ni en las calles hoteles casinos automóviles o lugares abiertos sólo está permitido su consumo en residencias privadas entiéndase casas privadas ojo eso no quiere decir que no suceda en el street pero si las autoridades los cachan podrían ser multados hasta 600 dólares número 7 es ilegal en las vegas cruzar las calles fuera del paso peatonal de hacerlo fuera de la cebra y sin la luz verde podrían pagar una multa de hasta 350 dólares preste mucha atención al cruzar las calles en las vegas sobre todo en la zona turística del street número 8 en las vegas es 100% legal consumir bebidas alcohólicas en las calles de hecho es una de las pocas ciudades dentro de los estados unidos donde esto está permitido pero siempre usando un recipiente de plástico si la policía los llega a cachar usando un recipiente de cristal podrían ser multados número 9 es un error muy grande hospedarse fuera del strip pensando que así ahorrarán mucho dinero no cometas ese error porque lo que ahorrarás en el costo del hotel lo terminarás pagando en transporte porque todo el entretenimiento está en la zona turística del strip número 10 no gasten todo su presupuesto muy pronto la ciudad está diseñada para que gastes más y más dinero especialmente en los casinos por lo cual aconsejo que tengan un presupuesto diario y sean muy responsables con su dinero número 11 no cometan el error de planificar sus vacaciones con el dinero que podrían ganar en los casinos por loco que esto suene algunas personas van a las vegas con la esperanza de ganar mucha plata en las apuestas pero hay que ser realistas en las vegas casi siempre la casa es la que gana entiéndase por el casino les aconsejo amigos que jueguen responsablemente y que lleven dinero suficiente para que puedan pagar y financiar todas sus vacaciones y que no cuenten con el dinero que podrían ganar en el casino número 12 no cometas el error de rentar un automóvil ya que para tu estancia en las vegas no será necesario las atracciones principales de la ciudad están relativamente cerca y es muy fácil usar el transporte público y los servicios de uber o lyft además del elevado costo de la gasolina el estacionamiento en casi todos los hoteles es carísimo en mi opinión un automóvil en las vegas no es necesario al no ser que quieras explorar fuera de la ciudad o manejar hasta california número 13 evita usar los cajeros automáticos de los casinos porque pagarás un cargo súper alto cada vez que quieras sacar cash algunos casinos pueden cobrar hasta 15 dólares por transacción si necesitas efectivo podrás obtenerlo en las tiendas walgreens o cbs a un costo menor o simplemente gratis con una compra número 14 las bebidas en el minibar de tu habitación no están incluidas no cometas la no batada de hacer uso del bar y luego reemplazarlas porque de todas maneras te cobrarán cada bebida tiene un sensor que se activa al tocarlas y automáticamente te cobrarán ese dinero a tu habitación número 15 no olvides sacar reservación para cada uno de los restaurantes que desees visitar no vayas de antemano si no reservas es porque podrías perder el tiempo la ciudad está tan ocupada que muchos restaurantes tienen que ser reservados con meses de antelación por eso es importante planificar bien tus actividades número 16 no cometas el error de jugar en las maquinitas tragamonedas del aeropuerto de las vegas porque hay un chance muy grande para que pierdas todo tu dinero estas maquinitas no están bajo la supervisión de la comisión del juego de nevada por lo cual no cumplen con muchas regulaciones y las oportunidades de ganar son muy bajas número 17 evita las presentaciones de tiempo compartido al no ser que realmente estés interesado en comprar un time share porque perderás un tiempo muy valioso de tus vacaciones por una recompensa que la mayoría de veces no justifica las horas perdidas puede ser una experiencia no muy agradable número 18 respeta los códigos de vestimenta de cada lugar si bien estás de vacaciones muchos restaurantes y sitios nocturnos requieren un código de vestimenta que de no cumplir no podrás acceder al lugar número 19 no olvides dar propina en las vegas existe una regla de oro para que todos te atiendan muy bien y es siempre dar un tip el tip es parte de la cultura americana y se considera un acto muy rudo el no dejar una propina a todo aquel que te ofrece su servicio aunque sea una pequeña propina es de muy buen gusto siempre dar un tip a cada persona que te sirve en las vegas número 20 no cometas el grave error de hacer fraude en los casinos de las vegas ya que todo está bajo constante vigilancia y a la más mínima acción incorrecta podría ser arrestado y prohibida la entrada de por vida a los casinos de la ciudad aunque no lo parezca la vigilancia de seguridad es extrema en cada casino estas han sido las 20 cosas que no debes de hacer si vas a las vegas consejo especial sobre todo para las personas que van por primera vez yo soy yandri garcía y estoy muy feliz porque llegaste hasta el final de este vídeo si te gustó el contenido y aún no te has suscrito al canal quiero invitarte a que lo hagas apretando el botoncito rojo que se encuentra allá debajo que me sigas en mis redes sociales y que te quedes conectado porque vienen vídeos muy interesantes en este canal como siempre digo al final de cada vídeo sean muy felices felices